El exalcalde metropolitano Juan Barreto aseguró que se estaría negociando la renuncia del presidente Nicolás Maduro para evitar la desaparición del chavismo. El presidente Maduro le han recomendado a algunos que renuncie para que no se mida, porque si se mide podría perder hipotéticamente en un supuesto negado el revocatorio y de perder el revocatorio con 70, 75, 80% podría sepultar al chavismo tragándosele una centrifuga de derrota. En referencia al proceso para activar el referendo revocatorio dijo que el CNE debe facilitar que los ciudadanos puedan expresar su opinión. El Consejo Electoral le facilita un poquito más las cosas, está dando la impresión de que se está sesgando. Yo no voy a votar contra el presidente Maduro en el referendo, ni voy a llamar a votar contra él, pero eso es un derecho, un derecho de los ciudadanos. Para Barreto es necesaria la negociación de una salida, pues si el diálogo no se cristaliza, la bomba de presión estallará. Desde nuestra plataforma multimedia, Vanessa Santana, Notiminuto.